Afortunadamente las carreteras y los vehículos que estaban retenidos por los alumnos de la normal J. Guadalupe Aguilera ya fueron liberados y no hay más bloqueos hasta el día de hoy. Hubo un diálogo fuerte con ellos y llegamos a buenos términos, así lo comentó Oscar Galván Villarreal, secretario de Seguridad en el estado de Durango. Tengo entendido que ya terminó la mesa de negociación, ya está liberada todos los vehículos que tenían, las carreteras, las casetas, ya no tenemos presencia de estudiantes. Bueno, al momento no hay ningún detenido. Bueno, yo creo que definitivamente las mesas de diálogo deben ser de otra forma. Los estudiantes tendrían que cambiar esas actitudes porque la verdad es que siempre por parte de nosotros como autoridades siempre hemos tenido ese diálogo y hemos estado dispuestos. Hay cosas que definitivamente no se pueden cumplir, que son situaciones que aunque se quisieran no pueden, no es posible para el gobierno. Entonces yo creo que las mesas de diálogo deben prevalecer y no deben llegar a esta situación. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.